Y trabajamos todos con el consejito, entonces al final lo tenemos muy fácil. Tenemos un despliezo total de todo y podemos trabajar de las chaquetas, de las brazas, de todo lo que quieran. Es una ventaja. Y un poco con ellos, con el interés, cambiar el trabajo en el cerdo blanco. Claro, claro. Eso, con el cerdo blanco, aparte que no tiene esa regularidad, me voy a decir que cuesta. Por ejemplo, no podemos hacer, no podemos hacer, no podemos hacer, una orza con ese cerdo blanco, no podemos hacer, porque se me quedaría así. Bajarlo para nosotros. Entonces, es una estrategia linda para que no la se vea. Aquí vamos al salón. Esto es súper interesante, porque una cosa de nuestra tierra es la mancha, mancha rotunda. El salón es, o sea, quita al agarrado de vino, ¿vale? Y hablamos de ovejas que mueren de viejas, ¿vale? La oveja que muere de vieja, que muere de forma natural, factorea últimamente la de camisa de hidratto del hueso por la daña del río. La abría casi, ¿vale? La estaba acostada al sol y se sitaba al sol durante meses. Se le da un tipo de adoro, un tipo de salón estero para que se me ajustara al interés de hidratto del hueso. Entonces, dejamos la dejo con la de queda, con la de meses y también te quedan ahí. ¿Vale? Entonces, esto se lo creaba, pues si dejáis en la asignada. No te hemos aplicado, es el técnico al cerdo blanco. O sea, loягamos con las partes de la cocina. No te manifiestes en la asignada. Deja una asignada, deja un sol y una tenés en.. Pero la asignada, con esto que hacer. La asignada, un huevón. Entonces, algo que se potencia toda la ama. Y entonces, luego que, con una microbr ganze, la rancio, la manteca, con el rancio, con el salón. al final muchas veces los cerdos tienen el secreto pero luego hay muchísimas piezas que no se utilizan en que ellos en la castañeta muy y y y y y y y es muy interesante entonces luego la cocina baja de temperatura, con tu pintura de logo, damos cara por el cerno luego la marcamos y vamos a acompañar de los cositas por un lado tenemos ese puré, esa crema de finjole es que existe el finjole, es un tipo de manzana simple que es el concepto de Juan, que es el factor que son manzanas metal en el campo un tipo de manzanita que viene, que sobre todo lo usamos con este hidrílico porque es una manzana de los productos casi invierno y entonces ahí en casa lo típico es sacar manzanas enteras o finjoles a la lumbre con esos días de la vacancia, con los poses de manzanas al campo entonces lo hacemos, gracias a la OCO que es lo que yo que tengo hoy en día con el finjole la OCO lo que no sepáis lo que es, la OCO es una olla coreana que cocina a baja temperatura o sea, es como una olla a presión pero que cocina a baja temperatura muy lentamente en ese sitio de canalización, que por ejemplo nos presenta en cinco días y consiguió una canalización mucho más rápida de toda la parte de la vitamina y demás si se queda, pues, 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 la manzana nega con los sabores de luces es más intensificable y demás y para terminar hay un juguito que parece el caráneo casi porque que juega un jugo al sol a la modes de la misma en los jugos al sol a partir de colágenas y lo somos de aquí desdelaces del río del río del río del río en casa y esa guía las agilas las llamadas de la barrilla y las hacemos un cambio un jugo que tiene la misma, ¿vale? El plato es igual. Los platos al final, como veis, la vacuación es sencillo, uno, dos, tres, uno, dos, no te quieras nada, pero que detrás a dos, esas cosas un poco propias, por ejemplo, este plato, vamos a hablar de una raíz agrillota en orza, ahora no lo ves a orza, al mismo tiempo va a potenciar un galo que es de tres años, que lo hacemos en casa, llevas con grucha, y también va acompañado con vegetales escabechadas. Un galón, a ver, que explica que es un galón, porque es un galón. Un galón es lo mismo, lo que hablamos, una persona aprovechamiento total, con todo lo mismo, la cabeza, lo que es la espina de la azucha, con el hecho de hacer una mascaración. El galón es esa receta, bueno, se supone que había los romanos, pero que realmente no tenemos recetas, que hay referencias, pero receta, receta, como tal, no está llegando a ver todavía cómo era, pero en el fondo es un ensodado de pescado, se apilaban los pescados de diferentes tipos, dependiendo también de la zona del litoral y desde fuera, se apilaban con sal, y aquello que iba saltando, esa salsa que iba saliendo, lo que llamaban carne, que en Roma era apreciadísimo, y bueno, pues se utilizaba muchísimo durante todo el tiempo del Imperio Romano, era un condimento fundamental para la cocina. Lo utilizamos como un poco para cambiar esa sal, y tener algo más natural, entonces, eso es un pequeño matiz dentro del plato. Un poco el protagonista principal del plato va a ser la presa de la hoja, pues tenemos que ir a un... porque el lobo, es un poco lo típico que se usa en nuestra zona, el lobo en hoja, es algo que, bueno, a la gente más joven, a la gente de la mezcla, le cuesta, el lobo en hoja, son problemasas secas, entonces nosotros le ponemos a hacer el único, sobre todo que en este caso la presa, para darle esa regeneración a ese producto. O sea, también, la tenemos, se colgaba la tapa, vale, esto previamente se arroba como enlajada, que es una base, una pasta de la base de morcero, con clavo, pintón, aceite de oliva, pimienta, roquera, o tumí, y cagas antes, especial con un poquito el pimentón de picante, entonces, la abogamos, la dejamos que el pimentón, y luego confitamos, porque, lo que se hacía antes era que se freía, no quedaba así, que era más complicado, ahora que se ha cerrado, entonces nosotros, bueno, intenta darle la acción a baja temperatura, buscando ese punto interno perfecto, para que ese árbol, que esté ahí. Y, y, lo que tenéis dentro de la hoja, que es esa cantidad. Y luego dentro, tenemos el acento y la estructura, donde se ha confitado, esto en caso se hace con vasijas muy grandes, son vasijas de barro, de la carrera, se llena con la grasa, donde hemos confitado, porque a esa grasa se encuentra en el este, que se encuentra todo, que luego hace que vaya agriendo su amorecimiento, y se continúa ahí, y lo que hacemos es que siempre, que son las calientes, que son las calientes, que son las calientes, como la cal steps. que se mantiene. Que además, no sigue adoptado. O sea, ese aprovechamiento que te da. En el restaurant, por ejemplo, hace una cosa, los malines, hacemos con una formanita, el que hacemos nosotros, que luego, la organiza para depersona, el aceite que es lo que se llama antes, que es lo que se recupera, y y y y y y y 50 de madurar y sobre el proceso de gestión de cada uno antes de que se estaba en verde y cuando estaban en verde lo ponían en la temperatura antes que había de prolongar la vida de un alimento la gente las abuelas que la guerra en seguida 2345 y hoy en día lo que la gente confianza y y y y y con ellos y es un problema vegetal con cerdos limpiar la terraza vale a la casa y entonces nosotros nosotros y pues chicos muchísimas gracias por recuperar esas técnicas, por recuperar esa tradición de las abuelas de las frías de toda nuestra comarca y muchas gracias por haber estado hoy aquí en el foro del Iberico. Un fuerte aplauso.